Con su pelador y rebanador de piñas Easy Slicer, saque en segundos jugosas rebanadas de piña fresca sin necesidad de pelarla, cortarla y quitarle el corazón. Adquiera su pelador y rebanador de piña Easy Slicer por sólo 69.90 nuevos pesos. Incluye tres tamaños de cortadores y peladores de piña. Pídalo al 627-7777 y del interior al 91-800-00900. Aceptamos tarjetas de crédito.